Bienvenidos a PuroMotor, amante de los fierros y los motores, este es el totalmente nuevo Toyota Corolla Cross 2022. Y antes de ir con el video, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que estés al tanto de todas las novedades del canal. Toyota lanzó el nuevo Corolla Cross en Brasil en las versiones híbrida y a combustión. El modelo SUV del vehículo más vendido del mundo tiene las opciones de combustión con un motor flexible Dynamic Force de 2.0 litros e híbrido con tres motores, dos eléctricos y uno de combustión flexible. El vehículo con motor de combustión también tiene una transmisión Direct Shift de 10 velocidades e inyección directa. Viene en versiones XR y XRE. Así el fabricante de automóviles garantiza que el SUV es el segundo vehículo híbrido capaz de funcionar con etanol en el mundo. El automóvil está montado sobre la plataforma GAC prometiendo silencio en el interior del vehículo. Además, gran espacio para pasajeros y carga con una capacidad de 440 litros en el maletero. Además, en las versiones XR, los aros de elección son número 17 con neumáticos 2.15.60 y en la versión XRE y XRB Hybrid usan aro número 18 en todas las versiones híbridas, los neumáticos 2.25.50 R18. Los faros de la versión básica son halógenos y el resto tiene faros LED y toda la línea también tiene luces de circulación diurna. El Corolla Cross saldrá a la venta el 25 de marzo en Brasil. En el interior, los SUV de combustión tienen una pantalla de 4.2 en el tablero central, mientras que en los híbridos tienen un monitor de 7 pulgadas. El vehículo también tiene techo corredizo, 7 airbags en el interior y una cámara de retroceso en todas las versiones. Quería un automóvil que fuera bueno desde el punto de vista del consumidor y no solo del punto de vista de la ingeniería. Eso es porque creo que todos debemos ponernos en el lugar del cliente para hacer un buen producto, dijo el ingeniero jefe Daiso Kameyama, uno de los creadores de Corolla Cross. Si bien estas son las nuevas novedades en el mundo motor, sabemos que a muchos apasionados les gusta conocer las novedades y lo que pronto llegará al país. No sabemos fecha exacta de llegada al Perú, pero esperemos que sea en el transcurso de este año. Además, sabemos que esta marca tiene un reconocimiento muy bien ganado a lo largo de todos sus años en el mercado automotriz. Si me preguntan mi opinión, veo con muy buenos ojos el diseño. Me gusta particularmente todos los detalles y todo lo que transmite el lenguaje de diseño de este vehículo. En la parte exterior, me gusta la forma que tiene las líneas, los faros, se ve muy robusto y en el rendimiento de combustible me parece que es una de las mejores opciones al combinar ambas motorizaciones. Porque si bien podemos cargar combustible para un viaje largo y además mientras vas conduciendo esa energía que se libera tanto en el momento de frenar o acelerar, va cargando las baterías del sistema eléctrico y tener un buen rendimiento en kilometraje por la carga de combustible que realizaste, además de lograr moverte independientemente también en un momento con la parte de los motores eléctricos. Si te gustó el vídeo no te olvides de suscribirte al canal, darle manito arriba y estar atento a todas las novedades y todos los vídeos que subimos en puro motor. ¡Gracias!